Mariela, voy para allá Mariela, no quiero que me engañes Respeta a los pollares, no juegues con los santos Mariela, no quiero que me engañes Respeta a los pollares, no juegues con los santos No pretende engañarme con ese cuento Porque todo en borríque nos conocemos El que no lleva amarillo Se tapa con azul Mariela, no quiero que me engañes Respeta a los pollares No juegues con los santos Oliva Santera y Oliva va Aunque yo no creo en brujo Aunque yo no creo en brujo A mí me protege Oliva Santera y Oliva va Oliva va, Oliva va, Oliva va Los niches de Obatala Oliva Santera y Oliva va Oliva la flaca, Oliva la flaca Oye, no come espinaca Oliva Santera y Oliva va Oliva Santera y Oliva va Los niches de Obatala Los niches de Obatala Se encuentran con yema allá Oliva Santera y Oliva va A los brujos, a los brujos yo le canto Le llevo mi yema allá Oliva Santera y Oliva va Ese es para ti, vrú Prieto ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a los santos! 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 ¡Vamos a los santos!